En el caso del petróleo se están tomando también medidas, vamos a seguir observando la situación de la caída en el precio. Tenemos posibilidad de destinar más crudo a la refinación. Fíjense ustedes lo importante que es tener capacidad de refinación. Decían que no hacía falta y durante 40 años no se construyó una nueva refinería y dejaron caer las seis refinerías. Ahora, ante una situación como esta, en vez de vender petróleo crudo barato, lo refinamos aquí y el precio de los combustibles permite compensar la baja en precio del petróleo crudo. De todas maneras, vamos a tener garantizado que no va a aumentar el precio de las gasolinas ni del diésel, ni el precio de la energía eléctrica. Seguimos con la misma política y no hay aumento de deuda pública. Gracias. 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 Gracias.